Si yo soy la oveja negra, que les falta del rebaño Mejor atiendan los hoyos, que yo de lo mío me encargo Pónganse, vergata, cuachi, porque la mira los traigo Sé que los quemones arde, y algunos ya se han quemado Sintieron cerca al alombre, también sintieron mi espacón Y las balas de mi cuerno, que les estaba disparando A la muerte mi respeto, pues a varios de mandado No más porque a mí me gusta, siempre andará leonando Contrario de azabandijas, el terreno andan quemando Yo soy el hijo del collo, hermano del niño blanco A mochila en mi terreno, donde a gusto patrullamos Me dicen el elegante, que te de hecho lo hago La ofensa hacia mi familia, esa no se me ha olvidado Todavía recuerdo al viejo, y la escuela que me ha dado De mi hermano los consejos, que mucho me han ayudado Mi padre la guela armada, es el que me anda cuidando De corrientes y de lacras, que conmigo se han topado De una manera elegante, no se he dejado enterrado Por algo aquí sigo firme, voy de frente a remangarlo Ya me ajusté la pechera, y me colgué el cincuentazo Ya me subí a la blindada, y nos guachamos al rato De una manera elegante, no se me ha olvidado Una familia elegante, señores se encuentra triste Levantaron a un chavalo, yo siento así lo que hiciste Llorando decía su madre, niño blanco te me fuiste Niño blanco era el apodo que aquel muchacho portaba Era hijo de un gran señor, llamado el águila armada Era de madera fina, a leguas se le notaba Usted me cremo nandito, no se me agüite por nada Pues quiero que me recuerde, cuando a gusto rosaleaba Con amigos y mujeres, tomándome unas heladas A mi hermano el elegante, quiero pedirle un encargo Que en cales duerme una banda, cuando me esté recordando Tira ráfagas al viento, que yo aquí estaré escuchando Un bucanal del dieciocho, un guato doble de lavado Al compás de la barquita, yo andara acelerado El corrido de mi padre, que lo escuches alterado Les encargo a mi torito, que de herencia lo he dejado Pa' que se haga viendo frías, mi dinastia no ha acabado Por nombre lleve rafita, Niño blanco me ha podado De nueva cuenta guamoche, triste quedó una mañana Porque escucho la noticia, que nadie se imaginaba Que de un gran vuelo, un gran hombre, que ese día no regresaba Al compa que me refiero, fue el señor Águila Armada Respetado por los grandes, piedredo por su plebada Fue un peloto de los pocos, buenos que guamochilaba Era grande entre los grandes, por eso lo respetaban En la sierra y en el cielo, donde ese dedo volaba Por algo es que era elegante, las pruebas dejó marcadas Pa' mi familia fue el pollo, que elegante me apodaban Pa' mis amigos pilotos, siempre fue un águila armada Pa' mi familia fue un águila armada Apodo que me pusiera, el señor Hongüero Palma Pero mi esposa querida Sabelame con toda mi alma, Rafa y amigo Raimundo También a mi hija Yolanda Bendiciones desde el cielo, a mi familia tan sagrada Volen Sierra de Durango, Sonora también la baja En la Sierra de Chihuahua y también Guadalajara Y esa ciudad de Tepic, donde a gusto me paseaba Adiós ciudad de Guamuchil, a mi fuiste una hermosura Pues que elegante te mira, se te vende la saltora Y a Dios le digo al ranchito, vinacteria sangostora Decidí desde niño que yo nunca sería pobre Siempre fui fiel, siempre fui fiel en mis decisiones De muy joven tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a chambear con la mota Hice socios y varios negocios Y aquí es donde comienza mi historia Se acababa el recurso, vincamos la línea a buscarle Allá en México pude encontrarle Allá en México pude encontrarle Varias libras de un avión robado cuando me agarraron La libré y me pelé por un rato Como perros me andaban buscando Me batallaron un par de años Se me fue una persona importante, no voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis padres Pues los extrañaba Pero jamás me lo imaginaba A gente llegaron a la casa Y por primera vez me agarraba La prisión fue para mí Una escuela cambiaron las cosas Ahora los kilos serán de boca Me impliqué con la gente de arriba Y me fui pa' Colombia Con Fabrito Escobar y la bola Tuve mucho poder y respeto Y ahí mi límite ya era el cielo Las traiciones también se asomaron Y caí de nuevo Ya de mi cumpleaños cayeron Después de que salí Ya solo importaba mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella Me acompañaba siempre a la escuela Y era feliz con tan solo verla Tengo unos pendientitos Si nos vamos a California Si nos vamos a California Esto le prometí a mi princesa Me conecté Me conecté con viejos y amigos En el caso No es real el dinero Por fin comprendí lo importante Ay viejillo De verdad lo extraño 60 años En la última sentencia Que hace respira el americano A la última sentencia Si nos vamos a California Y a la última sentencia Que hace respira el amor Señores le mandan una copa a la dama que la acompaña Yo sé que esto es falta de respeto, discúlpeme pero a mí me mandan Los señores de aquella mesa me dicen que son de la mafia No se me preocupe mi compa, pues son los gajes del oficio Yo le acepto la disculpa, pero hágame un favorcito Entréguele esta tarjetita al que se la pega de más seso Ahí les mandaba el 10 de mayo, pues más directo no se puede Se levantaron tres de la mesa y llegan en forma prepotente Para que sepa ya te enredaste y no sabes con quién te metes Yo no soy ningún Manuel Juárez Pero a la dama me la respetas, si me piden mis pedenciales Yo me pistola y traigo las señas Yo soy Aquiles, el de Tijuana Y aquí ya se los cargó la verga Por si no lo saben se los digo Yo soy Aquiles, el de Tijuana Y ustedes son mis subordinados Yo soy un contrario de la plaza Y no pienso averiguarlo Ahí nos miraremos mañana Al día siguiente en la noticia También en el semanario Z Tres muertos en un restaurante Fueron asesinados con violencia Se presume que un jefe de la mafia En Tijuana cargada la bandera Y también en el semanario Z Siempre con miradas serias, siempre arriba mi cabeza Sin despidosas y me navego yo Su apariencia los engaña, una corta bien pacada Y en las cachas trae grabado el Mario Bros Como hueso a lo que salga, al pendiente a la vanguardia Precabido a donde quiera que voy Y el recuerdo a mis comienzos, me da mucho sentimiento Y agradezco a mis papás de corazón No tuve la buena suerte, pobrecito hace nacer Batallando fue mi infancia, no me avergüenza decir Que limpié vidrios de niños, pa' poder sobrevivir Y cuando llegaba el freo, no podía ni dormir Voy derecho en el camino de mis gustos preferidos Me gusta pasear en carro o en avión Cuando vamos a la playa o tal vez a la montaña Un racer me acelera el corazón Donde quiera tengo amigos, casas, carros, condominios Por mis hijos doy la vida sin razón Con respeto hacia la muerte, un amuleto de la suerte Muy tranquilo se la navega el viejo Un trabajo y con esfuerzo, se ha logrado lo que soy A mi tío le agradezco por la chanza que me dio Me despido hoy, nos vemos, pero nunca digo adiós Voy volando hacia mi tierra Se despide el señorón Voy volando hacia mi tierra Yo tuve un gran compañero, que se dedicaba al polvo Él era de Zacatecas, donde se matan por todo Traía su cuerno de chivo, lo disparaba a los tontos A todos buscaba bronca, cuando él ya andaba tomado Si yo ya soy del negocio, soy primo de bebo y caro Se le soltaba la lengua, por eso me lo encargaron Me dieron la comisión, que yo mismo lo matara Un día lo llevé al panteón, y le hice una tumba falsa Lo mandé pa'l extranjero, y le dije que no regresara Como al año regresó, el bello país de Italia De pura se disfrazó, en la ciudad de Tijuana En el día daba misa, en la noche se alocaba Fui a la iglesia a confesarme, por todo lo que yo hago A mí me encargan matarlos, y cumplo con mi trabajo Yo reconocí esa voz, supe que el cura era falso Me va a desculpar mi amigo, y quítese la sotana Lo que yo hice por usted, no era pa' que se burlara La virgen famiel bendita, y la iglesia es sagrada Saqué mi pistola escuadra, sin tener recordación Y me lo llevé arrastrando, otra vez hasta el panteón No más le pegué seis tiros, y en su tumba se quedó La virgen famiel bendita, y la iglesia es sagrada No sé lo que pasa conmigo, que me acuerdo de ti a cada rato Y de pronto, sin darme yo cuenta, se me llenan los ojos de llanto Que me diste mujer, que me diste, que me diste, que te quiero tanto Eres mala mujer, eres mala, eres mala con mi corazón Cantinero, sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me mira llorando Es que estoy recordando su amor Qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Esa noche de amor tan hermosa Hoy destrozan mi vida desierta Eres mala mujer, eres mala Eres mala con mi corazón Eres mala con mi corazón Cantinero, sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me mira llorando Y si acaso me mira llorando Es que estoy recordando su amor Qué bonito, pero qué bonito, pero qué bonito Cuando a mí te entregaste completa Esa noche de amor tan hermosa Hoy destrozan mi vida desierta Todavía no la he podido olvidar Todavía no la he podido olvidar Es inútil Es inútil, no lo puedo ocultar Fue muy malo, al alejarla de mí Su mirada empañada Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo De que todo lo perdí Y es que no puedo olvidar Y es que no puedo olvidarla No, cuánto la quiero Sufro y me muero por verla hoy Una vez más Y es que no puedo olvidarla Ya no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fue muy malo Fue muy malo Al alejarla de mí Su mirada empañada Preguntaba Preguntaba Por qué fue así Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo De que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarla No, cuánto la quiero Sufro y me muero Sufro y me muero Por verla hoy Una vez más Y es que no puedo olvidarla No, oh, 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 oh Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar No, oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! Sabes bien, tú me fallaste, de mí tú te burlaste, y si quieres irte, que te vaya bien. Te vas, quizás al de pensar que te voy a detener, no sé, no sé ni cómo diablo de ti me enamoré. Al fin, de tus mentiras y tus engaños, yo me libré, y buscaré en otro amor, que me quiera como soy, y encontraré la felicidad. Que tu amor nunca me dio. ¡Gracias! 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 Que tu amor nunca me dio. ¡Gracias! 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 Lo comprendo, puedo ver, que el amor, que un día yo te dé, no ha llenado tu interior, y es por eso que hoy te vas, alejándote de mí, y sin mirar atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí, en el tiempo que pasó, que no nos servía ya, la locura de este amor, que un día sí se fue, y que nunca más volvió, no regresó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!